Por otro lado, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibió a la Ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, para conocer las propuestas de reforma a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y Ley de Servicios Internacionales. La Ministra de Economía y su equipo técnico dieron su valoración a las reformas que se discuten en la Comisión de Hacienda, entre estas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, que fue presentada por el sector privado, en la que se solicita la extensión en el territorio para instalar una nueva zona franca en el país. Hemos hecho legislación comparada y casi ningún país de América Latina pide esas extensiones, lo que facilitaría más inversión, sobre todo siendo un país pequeño, donde las zonas industriales cada vez se reducen un poco más, pero por supuesto tener todos el resto de requisitos vigentes. Otra opinión que se planteó es con relación a la Ley de Servicios Internacionales, esto para regularizar el manejo de los regímenes en cuanto a destrucción de desperdicios. Nosotros hemos dado un aporte con una interpretación auténtica que le pedimos también a la SIECA de cómo se regula a nivel centroamericano. Hoy se la hemos dejado a los diputados para regularizar ese tipo de procesos y dejar seguridad jurídica, ¿verdad? que paguen impuestos con lo que se deba de pagar y que se exceptúen de aquellos que quede muy claro en la ley que debe de exceptuarse. Dentro de esto, también se discutió la ampliación a los incentivos logísticos para aeronaves y barcos. Tenemos un hub, ¿verdad?, aeronáutico en el país, tanto de servicios y mantenimientos a aeronaves como de mayor número de vuelos que se están haciendo desde El Salvador y adicionar un incentivo a los que dan todos los servicios logísticos a la hora del vuelo, ¿verdad? Para estas aeronaves que llegan, igual para las marítimas, también lo vemos bastante positivo porque se ha fomentado el tema de cruceros, de llegar al país, donde este puede ser un punto donde se pueda contratar, hacíamos estudios hasta más de 200 personas dando estos servicios. Una de las propuestas y que generó discusión en el seno de la comisión es que inversionistas pasen de invertir 500 mil dólares a un millón de dólares, enfocado a más generación de empleo y que se amplíe el beneficio fiscal. Es muy prematuro hablar de extensiones de beneficios para las empresas, no obstante, si la comisión considera, pues nosotros creemos que el empleo debe ser obligatorio, ¿verdad? El incremento del 100% de empleo y además el incremento del 100% de la inversión acumulada. Si nosotros ponemos un requisito adicional de contratación obligatoria de parte de estos beneficiarios para que se les amplíe el plazo, creo que nosotros estaríamos haciendo bien además del requisito de ampliar la inversión. Si atrevieron a decir un 100% quiere decir que el que invierte un millón de dólares en una fábrica tiene que tener un millón de dólares de empleado, nunca sale, o sea, es algo que no existe en ninguna parte del mundo, es algo que no es viable. Creo que todos los grupos parlamentarios hemos dicho que no podemos de manera atrevida establecer por lo menos un porcentaje en cuanto al requisito para poder ampliar el plazo de las exenciones, pero también quizás dejar sobre la mesa que justamente esta tal vez no es una de las prioridades para el sector ahorita. Si todo este grupo de reformas que estamos analizando, a las que muchos de ustedes también le dieron iniciativa, son las necesidades que el sector está viendo para este momento. Al cierre de la comisión, los diputados acordaron reformar la ley de presupuesto por un monto de 16 millones de dólares para reforzar las asignaciones vigentes de diferentes instituciones, entre estas el escalafón de la Universidad de El Salvador, compra de plantas de café y cursos de ascensos en la Policía Nacional Civil.